Aunque tú estás, pienso que allá no entenderás, puesto que no pruebe nada, porque habría de impedirme ir a dudar. Ay, estudiar, ¿qué hay por saber? Con sus preguntas y su respuesta, y les puedo, y les quiero, y les quiero, de él, cuando me ve, quiero volcar, sin importar, de cuando volcar, al exterior, quiero formar, parte de él. ¡Bravo! ¡Gracias, muchas gracias! Recuerden que el aplauso es un alimento del artista, o sea que bien con mi no me da el taco, no me da el taco.